Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal Por fin traigo el nuevo Road to Goal que estuve diciendo en los anteriores videos que iba a hacer Y lo estoy haciendo con un suscriptor, Christian1234, que lo he encontrado antes Me ha dicho que me ha hecho un suscriptor, le he invitado, bueno Vamos a darle falla, a ver si sacamos una partida interesante Como sabéis estoy haciendo un Road to Goal de la escarache Ahí va La puta granada explota ya ¿Dónde está el de aquí? Me lo quitan, ¿no? Me ha estado bien Vale, vienen, vienen, le doy en la cabeza, perfecto ¿Dónde está el de aquí? ¿Dónde se ha metido? Bien, 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 vamos a ver si sacamos una partida interesante No voy a tomar mucho los puntos calientes Porque a mí lo que me interesa es darle sobre todo en la cabeza Y darle los UAVs para poder darles en la cabecita Es difícil, lo malo que tiene, lo que he estado hablando con un amigo mío Lo malo que tiene estos Road to Goal es que sobre todo hay que dar en la cabeza Pues es un poco más pesado de ver No sé, para vosotros saber qué os parecerá y esas cosas Pero no sé, es lo que pienso yo A ver El próximo va a ser... Ahí está Ahí está la peña de aquí, sal Me han quitado, ¿no? Vamos, vamos, vamos Estoy acostumbrando al arma Bueno, como os decía, este arma ya la tenía en un nivel un poquito más alto En vez de en el cero O sea, es de las pocas armas que tengo en el nivel cero ¿Dónde vas tú, soldado? Y... Bueno, lo estoy haciendo de este, ¿no? A ver, si... Mira, por ahí arriba debería aparecer uno en breves Bueno, por aquí Vamos a por los de aquí ¿Dónde vas tú con el lanzapepinos? Mira, ahí atrás hay gente Es que nunca, no me consigo sacar el de esto Bueno, yo voy a ir yendo ya al siguiente punto caliente Que va a ser aquí enfrente A ver, ¿tú qué haces saltándome, chaval? Que yo también sé saltar, ¿eh? Pronto caliente Ah, no, mira, me he equivocado Es en el otro lado, vale Yo pensaba que era aquí, chaval, va Bien, en la cabeza, perfecto Vamos a tirarle una PM Que no tengan ni puta de por dónde vengo Ya, espérate ¿Dónde ha suenado eso? A ver, a ver ¿Dónde está la people? Bueno, como veis estoy jugando con unas rachas Un poco, mierda Un poco bajas Pero porque se me ha olvidado cambiármelas Joder, tienen de dos en dos aquí, ¿o qué pasa? Como las putas Ahora sí que sí Ahora voy a ir yendo al punto caliente de ahí Voy a ir asegurándolo Porque entre lo que tarde en llegar y demás Ya estoy Ya estoy en el punto caliente Así que venga Mira, ocho segunditos Pensaba ya, como os decía Van a aparecer ahora por aquí cerca Así que yo voy a estar atento Por aquí ¿Dónde está la people? Vale, vale Ahora está el de mi equipo aquí Perfecto No le doy en la cabeza, tío Apuntándole a la cabeza No le doy en la cabeza Vale, ahora sí Vale, perfecto Perfecto Igual hago una cosa que es ir poniendo el guardián Aquí en el siguiente punto caliente Va a ser aquí en el centro del mapa Porque van a aparecer muchas personas Por aquí ¿Dónde vas tú, chaval? Vamos a ver A ver si... Mira, ya están entrando Está entrando a entrar a la gente Vamos a tirar esto Antes de que venga la gente Por aquí Van a entrar por aquí Vale, pues ahora yo voy a coger Voy a plantar esto aquí en medio Ah, mira, si tenía un al lado, tú Qué ciego estoy A ver Como veis estoy jugando en multiequipo Pero porque... La verdad es que... Me convenció un suscriptor mío Es un modo de juego que me ha gustado bastante De hecho, o sea Antes jugaba De hecho, solo he jugado dos o tres veces Y fueron cuando jugué con... Con Jaime de Spanish Killers Para lo del Road to Win All Game Mods Solo he jugado pa' eso No pa' nada más O sea, imaginaos las pocas veces que he jugado Y de repente, pues un día un suscriptor me dijo Oye, ¿por qué no juegas a esto? Está bastante bien Hostia, que sonido, chaval Madre que te parió Mira, tú... Tú eres un pro playa, ¿no? El colombianito Vale, vamos a ver Amarrar el sitio ¿Dónde estás? Ya sé que estás ahí arriba Pero... Te va a tirar esto ahí arriba Usando disparo explosivo Amenaza neutralizada De aquí hay uno, creo Bueno, ya se ha ido Vamos a amarrar sitio por aquí Para prepararnos Porque van a empezar a venir... Mira, ahí hay uno Me mata el atatama por culo A ver... Eh, 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 eh... ¿A dónde podemos ir ahora? Vamos Mira, espérate Voy a intentar dar la vuelta Vamos a ir por aquí arriba A ver, ¿qué haces tú disparándome, chaval? A ver, por aquí, abajo... Ahí, ah... Aquí están todos ahí campeando Vale, pues yo ahora voy a coger Y voy al siguiente punto caliente Que es aquí de frente Entonces, lo están... Capturando los de mi equipo A ver, qué suerte tienes, tío A ver... Mira, espérate Eso es, bueno, por lo menos He dado dos casitas Que es lo que me importa ahora mismo Tengo que dar cabezas Cargando PM Vale Mira, qué... Hostia Bueno, para empezar A ti, fuera A ver, macho Pero, ¿por qué no me dejáis en paz un rato? Mira, me hace gracia Porque el suscriptor mío Me dice Punto caliente campero Usando disparo explosivo Mira, ¿dónde estás? Vamos a por el siguiente punto Porque el otro ya no puede dar mucho de sí Estos son los en los... En los que nos tenemos que hacer fuerte Mira, ¿dónde está el Dragonfire ese? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí Cargando PM Joder, no rompo, tío Vamos a ver, ¿dónde está ahora? Ahí sí Cargando PM Fuera, Dragonfire Toma por culo El Dragonfire Fuera, toma por culo Ahí Ahí, señor Llame pronto Mira Vamos a ir a por el de aquí Con esto de darles en la cabeza, tío Ven Sal ahora Que estás por aquí ¿Dónde está el de aquí, tío? Hostia Voy a ir Voy a ir a por los que están intentando entrar por aquí Por esta puerta A ver que se cuece por aquí A ver que se tergiversa por aquí Por aquí nada, por aquí nada Por aquí Por esta puerta van a entrar No, porque ya estarán en el siguiente punto Ya estarán ahí Vale Vamos a ir Bueno, no va tan mal el tema Lo malo que tiene punto caliente es que como somos tres Es como si fueseis tres paséis, ¿no? Porque te estás encontrando todo el rato, gente Entonces es un poco putada en ese sentido Porque te estás encontrando todo el rato a peña A ver si sigue ahí Le puedo dar en la cabeza Porque te quedas quieto y temas Joder, quédate quieto, coño ¿Para qué te puedo dar en la cabeza? Aparece Pues nada, no aparece Vamos a por el siguiente punto caliente Ya Está allí Y allá le he visto a ese entrar ¿Dónde está? Mío Vamos a ir a por el que va a aparecer Por esa ventana ¿O por dónde va a aparecer? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? Bien, otra cabeza Perfecto, vamos Otra más Vamos a por este de aquí Otro Joder, no me mato Corre Bien, otra cabeza Perfecto, vamos Rápido, antes de que se acabe la partida A ver si me da tiempo de hacer otra cabecita más Ese de ahí, no No Se me acaba la partida Hemos perdido Pero bueno, ha sido una partida bastante interesante A mi modo de ver Un 42-24 Hombre, podría haber sido mejor, claro Pero a la próxima me intentaré poner Rachas de bajas En plan, algo que mate un poco Porque para defender los puntos calientes También está mejor Pero bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado, chavales El Roto Gol Ya seguiré subiendo Y lo he dicho Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que os ha parecido Y todas esas cositas Y ahí, bueno Se me iba a olvidar Iba a dar a cortar ya A ver Vamos a ver cuántos tiros en la cabeza hemos hecho A ver dónde sale Hemos hecho 10 tiros en la cabeza en esta partida Estamos en el nivel 5 Todavía nos queda mucho Para llegar a los 100 tiros en la cabeza Pero bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado, chavales El Roto Gol Y suscribiros si no estáis suscritos Y hasta la próxima Hasta la próxima el micro.